Música 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 y el que sigue es mi casita, allá va de mis padres, lo cual lo abandoné hace muchos años. Pero las herencias de mis antecesores no las he perdido, las tengo actualmente como una reliquia. Creo que vamos a ir así de paso a paso para adelante. No tengo muchas palabras, pero sí puedo agradecerles de todo corazón. Ya que no he estado advertido ni he pensado tampoco en esta humilde tierra tenerlos, autoridades grandes como ustedes. Muchas gracias.